de la Comuna 3, Manrique, nororiente de la ciudad de Medellín. Y de talento, creatividad, formación y apoyo integral entre los artistas de este sector se trata. Mira a dónde llegamos, se llama Estudio Audiovisual 71 y es el rinconcito mágico, tecnológico, musical y de producción donde todos los jóvenes artistas de este sector de la ciudad o toda la ciudad de Medellín encuentran apoyo. Y él es don Jason, don Jason Adrián Restrepo, por aquí, ¿cierto? Gerson, Gerson, le estaba cambiando ya el nombre, me llamo Jason, Gerson Adrián Restrepo. Gerson, gracias por recibirnos en su rinconcito mágico, señor. Gracias a ustedes por habernos visitado en este espacio tan importante para nosotros aquí en nuestra comuna. Él es comunicador social, técnico, me dijiste que en producción musical. También he hecho técnicas en mantenimiento y reparación de computadores, todo lo que hemos estudiado es comunicación social, soy técnico en producción de piezas audibles para industrias culturales del SENA, que fue un apoyo muy grande que nos dio pues esta parte de la administración, porque lo recibimos acá mismo en la Casa de la Cultura del Barrio. Entonces son conocimientos que nos han, por así decirlo, mandado de parte pues de la administración. Muy agradecidos por eso también. Qué talento tan bacano, hermano. Y además que todos los jóvenes, no jóvenes, no, todos los artistas de la ciudad, sin importar la edad, aquí tienen el acompañamiento de producción, ¿no? Sí, un espacio totalmente disponible, no estamos cerrados a ningún género, o sea, nosotros trabajamos popular, urbano, tenemos salsa, trabajamos con grupos de rock, no todo es pista, algunos traen sus baterías y instrumentos acústicos, y acá pues con mucho gusto les hacemos toda su producción musical, incluyendo la parte de fotografía y videos, y así lo necesitan. Es decir, la formación integral para el artista que requiera, ¿no? Exacto, todo lo que necesita pues un artista en estos momentos en que la tecnología pues nos ha llevado a que todo es o video o mediante las redes sociales, que ya solamente con la producción y la grabación del sencillo nos quedamos cortos. Entonces ya hay que llevarlo a las redes sociales, hay que hacerle fotografía, hay que hacerles publicidad, y todo eso es muy bueno, encontrarlo pues en un solo lugar, no tenemos que desplazar tanto, y menos pues en estos tiempos en que es mejor no estar tanto por ahí en la calle. Oye, don Gersonito, ¿es todos esos artistas que ahí te quieren ubicar, que quieren empezar su proceso de producción de sus pistas, de su trabajo musical, cómo te pueden ubicar? Bueno, nosotros estamos ubicados aquí en Manrique Central, en una parte, estamos pues muy cerca de la 45, en la estación Gardela, tenemos aquí al ladito, y estamos ubicados en la calle 71, 4587, y me pueden contactar al 310-259-2182, y con mucho gusto por acá los estaremos asesorando, nos sentamos a conversar, es muy familiar la producción acá. ¿Y en redes cómo te pueden ubicar, Gerson? Arroba JD Magic, en Instagram y en Facebook, estamos como Audiovisual Estudio 71. Qué bueno, gracias por recibirnos en Tu Cuadra Me Cuadra. No, bienvenido siempre por acá, y la mejor energía para todos, que estén muy bien. Ahí está, mire, y aunque yo nunca he tocado, vamos a terminar con esto, don Cristian. Tu cuadra me cuadra, hay mucho que contar, con una sonrisa. ¿Cómo le parece en el piano a el Giovanni Kleidermann? Tarata, tarata, y con el talento, don Gerson, este estudio audiovisual, de producción audiovisual mágico, Tu Cuadra Me Cuadra. Desde ya les deseamos, Feliz Navidad, ¿cierto? Feliz Navidad, don Gerson. Gracias, Feliz Navidad a todos, por acá los estaremos esperando para que el año entrante comiencen con sus proyectos musicales. Muchas gracias. Ahí está. Tu Cuadra Me Cuadra. Tu Cuadra Me Cuadra, Estudio Audiovisual 71. Chao. Gracias.